Charly, Charly, ¿vamos a pasar el semestre? Vamos, Charly, no seas así, toma. Hola, del día de hoy jugaremos Minecraft en una serie llamada Los Reales del Minecraft. Hay que se pelean, vamos a talar madera. Por cierto, el que me estaba pegando es un youtuber no muy conocido, pero lo traje al canal. Ahí, déjame. Bueno, pues ya que tocará talar otro árbol. Se siguen matando XD. ¡Gracias! Por pendejo le pego XD. Nos tragamos al chancho. Vino a cobrar venganza XD. Chambiel Todo comienza cuando no hay chamba que hacer Cuando todo lo que quieres es tener una chamba para crecer Cuando chambeas algo random Sin imaginarte que algún día el mundo estará chambeando Chambeas lo que te guste Y resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a YouTube y empiezas a chambear Consigues una chamba y dejas de huevear Chambiel Se fueron por piedra Vámonos ¡Vámonos! Nanananananananananananana Nanananananana Nanananananananana Nanananananana Nanananananananana Soy una pesadilla incluso para el mismo Crevi Kruger te cruje nuestro tema y no vi Soy el médico del médico Y tu novias más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabó en un manicón Y otras hacerme terapia Sordo como Natalia, si no hacemos las testemas Soy el hijo puta que te rompe los estemas Como el puzzle de Jigsaw, estos drinksaw Puro a los baos, ven en text round, te han encao La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos, sal y cruz de mi libreta Con mi padre como Navidad Yo siempre siempre urbánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, descarta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo, no puedo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente, con fuerza las manos al frente La gente se entiende, divierte, te tiemble Tu vientre en mi fuente se vierte, agárrate, te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu curso, tu riego, tu juego, tu juego No te pierdo, salve, no hacen nada Soy el psicólogo, mi música, despeciales, nervios Acelero, bajo un sabor y confío Yo continuo, puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu objeto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu Compete a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, descarta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo, mi marca, mi juego, mis artas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí 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 Voy Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el SIDA Y daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede Buda la burra de Pelén Esteban intestinos de toreros, quiero ver Arder, buras y piel operadores de Jaster Quisiera ser Kulai para pillar todos los días Así que a tres de cada diez Las formas que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis artas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis artas No puedo estar cuerdos, no sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Es Portal, el Acer, Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tire la primera piedra que esté completamente de acuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarse a tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? Porque le sale de los cojones Perdón por ser un amigo de mierda Muchas gracias por Vamos a hacer la casa Agarramos nuestras cosas Un amigo de mierda Muchas gracias por Vamos a hacer la casa Agarramos nuestras cosas Agarramos nuestras cosas No me deja chambear Casa humilde La mejor casa de maldito mundo Si es pastel pero parece piedra mía ¿Ves? Gracias Ya me cansé X de La mejor casa de maldito mundo 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 ¿Ves? 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 H? ¿Ves? 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 Gracias. 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 Bye. 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 Amigos.